Durante su espectáculo en la gala de la herencia hispana de Estados Unidos celebrada la noche del miércoles 27 de septiembre en el centro Kennedy de Washington, la cantante Alejandra Guzmán sufrió una caída que la llevó a ser trasladada de emergencia al hospital. Guzmán estaba interpretando la canción Mala Hierba cuando perdió el equilibrio y resbaló hacia atrás. Como no pudo ponerse en pie, varios de sus asistentes subieron hasta el escenario para ayudarla, pero tras unos minutos anunciaron el fin del evento sin que el artista llegara a reincorporarse. Aunque hasta el momento no hay un parte médico oficial, la conductora Johanna Vegaviestro aseguró que la reina de corazones se encuentra fuera de peligro, pero que la lesión que sufrió sí es de cuidado, así lo dijo en el programa Sale el Sol. Vegaviestro también reveló que la hija de Silvia Pinal podría ser trasladada a México en las próximas horas. La familia de la rockera también se ha mantenido en completo hermetismo sobre su estado de salud. Sin embargo, adelantaron que próximamente darán a conocer el diagnóstico de los médicos.